Increíble, ganó Bauti, ganó el uruguayo, ¿qué opinan? ¿Qué dice el chat? A ver, el ganador se hizo querer, consiguió sus votos, fin, de eso se trata del juego, no de dar más show o menos show, hacer espontañas, ahorita armás. A ver, es lo mismo que entramos en las discusiones de siempre, para ser ganador te tiene que elegir la gente. Y bueno, en este caso la gente lo eligió a Bauti, pero no es que la gente no lo eligió a Emma, hubo gente que también lo eligió, ¿entendés? Hubo gente que también lo eligió y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, quedó en el segundo puesto, está orgulloso, tuvo mucho porcentaje, la verdad estuvo muy parejo. Hay gente que dijo que no fue tan parejo, para mí estaba muy parejo. De hecho, es más, a ver si lo encuentro por acá, porque yo ya la anoté de mi porcentaje, miren, yo dije que para mí salía 54 a 46, está anotado desde ayer, miren. ¿Y cuánto fue que salió? ¿Cuánto fue que salió? Que no me acuerdo. ¿Es? 56 a 43. Bueno, estuve muy cerca, ey. 54, dos puntitos de diferencia, dos puntitos. Estuve muy bien. Nacho defendiendo el segundo puesto porque fue él, básicamente. Sí, en realidad no, porque en realidad con ese criterio a mí me eligió mucha menos gente, porque yo saqué el 30. El 30. Pero no, el ganador lo elige la gente y en este caso, bueno, eligió, lo eligieron a Bauti y ya está. Después, el criterio de la gente de por qué lo elige, si porque jugó más, si porque vio más shows, si porque fue más tranquilo, si porque peleó, si porque aguantó, por lo que sea, es criterio de la gente. Pero en este caso lo eligieron a Bauti. ¿Te tatué el ojo de GH? Me tatué, chicos. Miren. Me tatué este ojito, que igual tengo todavía el parche y está media corrida la tinta, pero porque me lo tengo que lavar. Cuando llegué a mi casa me lo voy a lavar. Pero no es el ojo de GH, o sea, obviamente tiene parte de simbolización de GH por una cuestión de que marcó una etapa en mi vida. Pero es un símbolo también de protección, es el ojo como el de, el de, ¿cómo se llama este que está en la pulserita? ¿El que está en la pulserita? ¿Cómo se llama? Iluminati, no. El ojo que está en la pulserita roja, ¿cómo se llama? Chicos, miren, miren, esto, pulserita roja. Ojo, este ojo, chicos, esta pulserita, ojo turco, el ojo turco, ¿qué simbolización tiene? Vamos a buscar, ojo turco, simbolización del ojo turco, mirá. ¿Dónde salía el nombre? Un amuleto protector que se presenta en forma de una gota plana, cucho interior, que tiene la forma de un ojo. Bueno, yo me tatué el ojo, que tiene parte de protección, porque es símbolo de protección el tatuaje del ojo. Entonces, bueno, me lo hice, también por GH, también por todo. Me hice también el 7, que es mi número de la suerte, que acá se ve mal, se ve mal porque está la tienda corrida. Y me hice una frase en inglés, bueno, tendría que poner así, una frase en inglés que es Lo que vos pensás, te convertís, básicamente querer crear, que era lo que yo decía en la casa, bueno, pero en inglés. Nacho, ¿sos en segundo lugar en la historia de GH que tuvo tanta diferencia con un campeón? Eso es un récord. La verdad que sí, puede ser, no sé, sinceramente. Puede ser, como puede ser que no. Pero bueno. Miren, estos fueron los 3 tatuajes que me hice, ven. Acá se ve mejor. Miren que lindo está el ojo. Y el 7 también. Y la frase. Ven que se ve mucho mejor ahí. Dice, en lo que vos pensás, te convertís, o sea, querer crear. Pero bueno, esos fueron mis tatuajes que tienen que, ahora, empezar a curarse. Hoy me tengo que sacar los parches y empezar a curármelos. Me hiciste 3 por 1. Siempre me hago, siempre me hago varios. 7 por libertad del rojo, mira. Siempre, el 7 fue mi número favorito, así que, bueno, decidí tatuármelo. También era el número favorito de mi vieja, entonces, bueno. Fue. Y ahora, ¿por qué se ve deforme? Porque te ponen un parche a vos para que cicatrice, porque es un parche que cicatriza. Cicatriza, también te lo cura. Y larga el exceso a la tinta. Y como el parche está pegado, queda ahí y parece que está mal, pero bueno. ¿Por qué en inglés? No sé, porque también acá me hice una y le hice en inglés. Entonces, bueno, pintó. Pero bueno, no estamos hablando de esto, chicos. No estamos hablando de esto. Todos que estamos hablando de Gran Hermano, ¿ok? Sí, puede ser, puede ser que haya sido. No, chicos, la diferencia la tuvo Nico. Perdón, con todo mi respeto a Nico, pero la... Bueno, claro. 70-30. Sí, la tuvo Nico la diferencia. Bueno, pero claro. Pero en realidad no fue mano a mano. Es que en realidad, yo tengo mis dudas. Porque si el porcentaje... A ver. Esto, mis amigos de Graph TV, que siempre están viendo, me lo pueden solucionar. O la profesora de matemática que veía GH. Sí, a ver. Si el año pasado en la final, era la 100% dividido 3, ¿no? Y Juli sacó un 19% dividido 3. O sea, un 19% entre los 3. Quiere decir que en líneas generales, el primo sacó 50%, yo saqué 30% y Juli 20%, ¿o no? In my books. Así que, mi diferencia con el primo fue de 20%. El chabón que le ganaba por diferencia, ¿viste? La boliada.